Señores, no se necesita 10.000 o 20.000 dólares para tener un hiper, archi, mega stand bonito. Ya tú puedes hacer un stand bonito con 500 soles o 1.000 soles. Me dicen, Miguel, pero ¿cómo es eso? Es muy fácil. Si tenemos un presupuesto de 10.000 dólares, uy, no lo gastamos 10.000 dólares. ¿Por qué tal si no tenemos? Tenemos 1.000 dólares o 500 dólares, 800 dólares. ¿Cómo hacemos? Tenemos que utilizar lo que yo digo, la creatividad. El diseño es creativo. Van a ver algunas fotos donde no se genera mucho gasto, sino simplemente un toque. Hay muchas cosas que tenemos en nuestra oficina o en nuestra empresa que no lo utilizamos y que la podríamos no utilizar bajando los costos, pero para eso tenemos que juntarnos. Quizás nos gastemos un poquito más en un diseñador o alguien que tenga una experiencia enarmado dentro de nuestro hospital. O la persona con mejor criterio de moda en nuestra empresa para que nos ayude. Entonces podemos juntar cajas recicladas, podemos juntar palets, podemos juntar estantes, módulos y comenzar a armar. Y nos apoyamos en autoadhesivos, nos apoyamos en televisores, que lo podemos también traer. Porque todo lo que tú ves en una feria, todo te cobre. Un televisor 300 soles, un muele tanto, una silla 50 soles. Y así, tú vas sumando, y pasó tu presupuesto. Pero hay cosas que debemos tener y hay cosas que sí. Es muy fácil cuando tienes 10.000, 20.000 dólares armar una stamp. Pero cuando no lo tienes y tienes que vender, te vas a Perú. Como ahorita, la próxima semana, no sé si muchos de ustedes vamos a estanes polimentarias. Una mega feria es muy cara el espacio. Por lo menos te cuesta 10.000 soles. Más IGV, un stand de 9 metros cuadrados. Es caro. Solo el área, ¿no? Pero encima hay que decorarlo. ¿Por qué le cuesta así? Porque la feria es muy visitante. Es la feria más grande de toda Latinoamérica. Viene más de 4.000 compradoras internacionales pagados con su dinero. Es decir, no es que le paguemos, sino ellos vienen solos. Vienen más de 28 países con su relación. Entonces, si esa feria viene así, es porque se vende. Igual pasa con el Perú Moda, Perú Viva, Industria Perú, en fin. Vamos empezando. Bueno, rápidamente, ¿qué es una feria? La feria es un mercado. Ahorita le llamo feria, pero normalmente es el mercado donde se juntan compradores y vendedores. Gente que quiere comprar y gente que quiere vender. Y yo siempre he dicho, una feria es, nosotros como expositores tenemos que atender a alguien, a un comprador. ¿Y quién es un comprador? Una persona que tiene un problema. ¿Y qué problema? El problema es que tiene una necesidad de buscar un producto que le ayude a comercializar o a satisfacer o cubrir un pequeño asfalto o problema que tengan en su empresa. Entonces, nosotros tenemos que no solo ofrecer un producto, sino ofrecer una solución. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Mira, imaginemos, tú vas a, tú tienes esta botella, ya, y tú vendes esta botella. Entonces, el Señor viene, ah, yo quiero botella de estas bebidas. Excelente, está muy bien, son botellas de 500 mililitros, tal, 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 bacán. Y entonces ustedes ven que el Señor ya contacta la atención de esta botella, de esta bebida gaseosa o frugos, qué sé yo. Muy bien. Y entonces agarra el Señor y dice, sí, pero a mí las botellas en mi país, con los colores de color sereste, no vende, tiene que ser un color amarillo. Entonces, sí, nosotros lo podemos hacer con el amarillo. Ah, pero nosotros no estamos acostumbrados a tomar de medio litro, de medio litro. Ok, te hacemos de medio litro. Y ahí viene la otra pregunta, que después la voy a ampliar. Es, ustedes tienen que agarrar, ya, captar la atención de este cliente y le tienen que decir, ya, señor, muy bien, ¿y usted para qué lo quiere? ¿Para qué va a utilizar botellas? Ah, no, nosotros lo utilizamos para loncheras de los niños. Ok, una botella de 500 o de 300 para los niños. Sí, ¿y cómo lo mete? No, lo metemos en la loncherita. Ah, pero eso no crees que es muy grande. No, que así se vende. No, nosotros hemos desarrollado unas bebidas más pequeñas, unas de 100 o 150, que se adaptan más unas promociones de galletas o unos cubitos que lo ponemos en las loncheras. Ah, sí, sí, y eso apegó mucho. Entonces, el señor ya le está dando una idea de cómo generar una nueva línea de producto, una nueva línea de opción para poder vender. Entonces, ya no vendes la botella de agua, sino ya le vendes ya todo un concepto de producto. Entonces, el señor ya se va, venía por una botella de bebida y se está yendo con otro producto que podría pegar. Pero eso, ¿a qué se hace? En base a nuestra experiencia. Por eso, siempre, cuando ustedes hablen con un cliente, no traten de solo vender, sino tratar de escucharlo, entenderlo, comprenderlo según una especie de psicólogos y tratar de solucionar el problema. Igual pasa con los productos frescos. Cuando nosotros exportamos muchos productos frescos, le mandamos frescos y el señor recibe, después los pone en unas cajas, los pone en la distribución y los coloca en las góndolas de los supermercados. Ok, está bien. Pero, ¿qué tal si yo desde acá los saco empacados, los productos, listos, para que cuando él llega, agarre y lo distribuya nada más? Les voy a contar un caso que nos pasó en Biesa o el... Bueno, después de esto, para pasar esto, ¿ya? Bueno, la feria nos permite otras cosas. La promoción, la investigación de mercado y relaciones públicas. La promoción para promocionar los productos. La investigación de mercado es para lanzar productos. Nosotros en una feria debemos probar si nuestras salsas, si nuestros néctar, si las prende vestir, si las prende de alpaca, pega o no pega. Si nuestro cuadro, nuestro producto, nuestro prototipo queda. Y comienzas a probar a las personas. Ok, puede probar esta bebida y llega. Uy, deliciosa. Ah, bacán. Entonces vas marcando. Pa, 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 pa. Imaginemos que haceras un testeo de 200 personas que probaron tu bebida. 190 le gustaron. A 5 más o menos y a 4 o 5 no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que casi el 95% de la población en tu muestra le gusta y eso impacta. Pero, ¿qué pasa si el ACBI y a los 200, a 190 no le gustaron? Es decir, hay que modificar eso. Y es mucho más fácil lanzar un producto y hacer una prueba de mercado en una feria con diferentes tipos de personas, ya, que lanzar el producto en el mercado y no pega. Es como tus amigos de la moradita que una vez lanzaron la chicha con Inca Cola. Alguien se le ocurrió y mira lo que pasó. Quizás alguien pensó, Inca Cola, productor nacional, espectacular. La chicha morada, espectacular. Si lo juntamos, los dos productos, salen las cosas espectaculares. ¿No? Seriamente, dos cosas buenas sacan uno bueno. Y ya nos ha pasado mucho casi. Y comenzamos a repetir toda la experiencia que hemos tenido. Por más que el país sea un producto que se cardice en los productos gastronómicos y adoremos nuestra comida, pues no se pasa. Es como agarrar el ceviche y la causa y mezclarlo en uno solo. O no, una cosa así. Bueno, por ejemplo, estos son los stands. Miren, a la derecha está un stand de Éxito. Éxito es una empresa colombiana tipo Metro, los que no están en Colombia. Y ese es un stand de ellos en un área casi de 16 metros cuadrados donde presentan sus colecciones de productos. ¿Y qué necesitaron? Una pared donde pusieron viniles, que eso es muy fácil, esto se vale como 50 soles cada lámina. Maniquíes, que los tenemos en nuestras tiendas. Barriles, que deben haber costado pues 50 soles, 30 soles. Las parihuelas, que eso también lo puedes haber conseguido. Nuevas, vale como 60, 80 o 90 soles. Y piedras de un parque o algo, ¿no? Y tiras la ropa. Y así, hicieron un concepto medio de calle. ¿Me entiendes? Entonces, ese stand se ve bonito, aprecio porque están vendiendo ropa juvenil. Así es un concepto. ¿Cuánto se habrá costado? Bueno, alquilemos los maniquíes, no creo que haya costado más de 500 o 600 soles. Y si los tienes, casi todos los productos, ¿me entiendes? Es decir, simplemente necesitamos creatividad. En otras son fotos de algunos stand, ¿no? Más diseñados. Pero le digo, si una empresa grande, como tipo Metro, o Boom, o Tautus, hace este tipo de productos, teniendo recursos, porque no creo que ellos hayan gastado porque hayan presentado un producto, con pocos recursos económicos. Entonces, nosotros lo podemos hacer. Simplemente es creatividad. La idea es que ustedes, al final de este taller, salgan con que sí es posible estar en una feria y bien presentado. No ir a una feria como los pobrecitos, ah, y mis salgastos. Eso es técnicamente posible. Entonces, si van a hacer esto, van a gastar 10.000 solos, o 5.000 dólares, o 2.000 dólares en el área en el stand. Para hacer una decoración de 100 solos, 200 solos, y menos, poco creativa, pues mejor no vamos, ¿no? Estamos invirtiendo. Las ferias se califican de sectoriales y multisectoriales. Multisectoriales, de todo, tipo feria de hogar. Y sectoriales es un perumodo, una expolimentaria, en fin, donde solo va del sector. Ya, generales son abiertas, vienen harto público, y la venta de productos está permitida, ¿no? Como la feria de hogar que tuvimos hace muchos años y que se volvió a retomar. Y la especializada es ingresos restringidos. Te cobran entrada y solo venden gente del sector. ¿Ok? Como que me entendió los dos conceptos, ¿cierto? Este es un stand de una empresa de productos, ¿qué se llama? Interruptores, productos eléctricos. Ven, presentan y hacen nuestros acabados. La ventaja de una participación. ¿Qué nos ayuda en una feria? Porque, bueno, Miguel, está bien. Ya, vamos a una feria, me convenciste, estamos en la feria. Es un mecanismo, es el mecanismo más importante y más real y más efectivo que existe para poder cerrar un negocio. ¿Ok? La feria o la rueda de negocios te ayuda a cerrar un negocio. ¿Por qué? Porque vienen compradores y vendedores. Es como cuando nosotros hace muchos años decíamos a nuestros abuelos, vamos a ir al mercado de los domingos o vamos a la plaza de los domingos y justo ese día todos se encontraban, vendedores y compradores y conseguían los productos. Igual es en la feria. Y si la feria tiene muchos años de versiones y cada año crece la visita y crece la cantidad de expositorios y crece el costo del área, es porque la feria es buena. ¿Me entienden? Porque si no costara, no sería bueno. Y tienes que verlo. Este año la polimentaria cumple 10 años. Te ayuda a ver las tendencias, ves a la competencia, en fin. Este es un baillón, fotos de una feria en Estados Unidos, tipo Magic, y ven un concepto de ropa de hombre. Es como si fuera una tienda donde tú vas a una tienda boutique. Llevar un modelo de la tienda boutique, eso está claro. Esto lo puedes hacer porque tienes casi 36 metros cuadrados. Pero la idea, como digo, si ustedes tienen locales, traten llevarse conceptos, no se hagan tanto problema. La misión comercial, repito, son los conceptos, es organizada por Perú o institutos o gremios, donde llevamos un grupo de empresarios, ya que deseamos vender un grupo de empresarios exportadores, y nos juntamos a un país y juntamos con un grupo de compradores mediante una agenda de negocios. Son normalmente de poco tiempo, de uno, dos o de tres días, de lo cual tenemos una agenda, o también nos ayuda a prospectar el mercado. Cuando usted diga, misión comercial argentina, para el sector de confecciones, que vamos en un grupo de empresarios confeccionistas a poder vender y colocar el producto. Una red de negocios, igual, la red de negocios, y juntas, compradores y vendedores. Normalmente, por sectores, se hace en el marco de Perú-Moda, Perú-Moda tiene su red de negocios, en el marco de industria Perú, el productor de manufacturas también tiene red de negocios. Y ahí voy a lanzar algo, no a lanzar, sino a hacerle recordar. Tenemos tres redes de negocios que ustedes pueden participar anualmente. Una es la red de negocios, el encuentro empresarial andino, que se hace en abril. Ustedes apunten y digan, encuentro empresarial andino, el próximo año debe tocar Colombia, me parece, no, perdón, Bolivia. Debe tocar Bolivia como sede, donde se juntan 200 compradores con casi 400 vendedores. Las inscripciones son totalmente gratis y una vez aceptado, creo que está pagando 60 dólares. Incluye dos días de negociaciones, almuerzo y cena, con agenda de negocios. Solo participan los cuatro países andinos, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, y traemos compradores de diferentes países. Luego, en agosto, y el próximo año se hace en Perú, en agosto, es la rueda de la Alianza del Pacífico, donde participan compradores de México, Chile, Colombia y Perú. Y traemos compradores del Asia y de Europa. Se hace en Perú. Y es gratis. Ustedes solo se inscriben, tienen que cumplir, igual que el encuentro andino, un mínimo de ocho contactos, para que ustedes puedan ser atendidos, incluida almuerzo y cena y cóctel. El próximo año va a ser en agosto, creo que en el Westin, o en el Ciencias de la Convención en Lima. Va a ser en el Westin, porque ahí también hicimos el encuentro andino. Y ahí en octubre, en un par de semanas más, se hace la rueda, no sé si todavía está bien la inscripción, pero si no, pueden inscribirse. La rueda de negocios es Pualadi, en la cual vienen 200 compradores de toda América Latina, y participan 400 empresarios de toda América Latina. Eso se va a hacer en Lima, en el Hotel Westin. Incluye los almuerzos y los cócteles, de los dos días. Es gratis, pueden inscribirse espalai.org, o creo que es. Y ustedes llenan, le mandan un suelo en la clave, busquen a los compradores, más de ocho compradores, que les confirmen su cita, y estamos adentro de esta rueda. Son eventos para la pequeña empresa, que son muy fáciles, muy accesibles, y con buenas recetas. Yo he participado en varias de estas ruedas, y les garantizo, y les recomiendo que participen. Ahora, no todos los productos podrán participar, porque te piden un mínimo de ocho contactos. Imaginemos que ya haya pulverizadores, o haya tornillo en bronce, quizás no encuentre compradores. Pero si hago prendas de vestido, o alimentos, sí hay más compradores. Por ejemplo, Alianza Pacífico, se garantiza casi el 50% de los compradores son de alimentos. Entonces, hay muchas tendencias de productos, igual que las prendes de vestir, o industrias de la moda. Bueno, en fin, traten de inscribirse. No pierdan nada. Nunca se. Esta es una foto de una rueda de negocios. Esta es en Bolivia, es una de las ruedas de negocios más grandes que existe en América Latina. Más de 1.200 empresas participan, más de 1.500 hombres de negocios, y se hace en el marco de la feria Expo Cruz, que empieza este jueves, hasta finales de mes, hasta el 30. Y la rueda de negocios es el 26, 27 y 28 de septiembre. Si algún día quieren hacer negocios en Bolivia, vayan a Santa Cruz, a esta rueda, o a la feria. La feria más grande que la feria del hogar en su momento. Esa es una foto de una rueda en Europa, que es similar. ¿Ven el concepto? Igual, una mesa con su número y entonces está en una agenda, tienes reunión a las 9 de la mañana en la mesa 10, a las 11 de la mañana tienes la mesa 20 y así, va rotando. Igual se hace acá, esto es en Europa. Para que vean, igualito de organizados estamos. Antes de ir a una feria, una rueda, una misión, tenemos que hacer estos cinco puntos. Ámbito económico, ámbito comercial de negocios, ámbito cultural, ámbito político y estabilidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que analizar a dónde vamos a ir. Dice, Miguel, hay una feria muy grande, muy bonita en China, bacán. Miguel, hay una feria muy grande en Corea del Norte, bacán. Hay una feria muy grande en Afganistán o en Siria, entonces uno tiene que evaluar, por más que sea bonita, si el país está adecuado, si está en lucha, en guerra, en guerra civil, qué sé yo, o problemas económicos. Ya, no se dejen llevar pues comentarios. Es decir, puede ser muy buena, pero después, cómo generó los negocios. Entonces, tienen que analizar si ese país se puede hacer negocios, se puede invertir, todo, ¿no? Entonces, tenemos que ver, ¿ya? Algo importante, señores, que es muy bien. Una vez que tú aceptas ir a una feria, el otro problema es el producto. Muy bacano. Yo compro mi área, pago mis 5 mil soles, hago decoración, porque me dijo que haga muy creativo, todo tan chévere, todo bacán, ya tengo mi personal y el problema viene, ¿qué producto voy a llevar? ¿Qué producto voy a mostrar? Muchas veces sucede y nos han dicho, ¿has ido a la feria? Sí, ¿qué tal? Ah, lo mismo el año pasado, no, no has perdido nada. Mentira. Todos los años la feria cambia. Quizás no todos los expositores cambien, pero los productos cambian porque siempre lleva alguien novedoso. si tú estás metiendo tienes que ir a mirar la feria, ¿por qué? Porque ahí aprendes, vas a ver a tus competencias que lanzas. Siempre uno lanza algo diferente en las ferias y siempre uno aprende y por eso nosotros tenemos que llevar, si llevamos este producto este año, el próximo año lo tenemos que modificar y innovar algo. No podemos llevar el mismo producto porque el comprador la primera vez lo captaste, es bien bonito. La segunda vez viene, oye, ¿qué tal? Qué bacán, el año pasado te compré y sí, tengo lo mismo. ¿Qué haces? Pues el agarro se va y la tercera vez que él venga cuando te vea ah, ok, ya ya regreso y se va a otro. ¿Me entienden? Es decir, siempre tenemos que innovar y sacar nuevos productos o decirle a este cliente. Entonces, tenemos que saber bien qué producto vamos a llevar, ¿no? Es decir, imaginemos que vayamos a una ciudad de harto calor y llevamos todo chompas o ponchos o una cosa así, ¿no? o en fin, cosas que alguien no está acostumbrado a consumir, ¿no? Entonces, tenemos que saber bien y qué tipo de producto y tenemos que analizar. Pero mire, ya, ok, bacano, tan chévere, ya, yo ya sé. Pero, ¿cómo hago? Yo nunca he ido a esa feria. Tenemos el YouTube, tenemos los comentarios, tenemos los especialistas en Promperú, Cámara, etcétera, gente que ya ha ido, empresarios que también, y que te cuenten su realidad. Porque esta información muchas veces no hay ni en periódicos, ni en papel, ni en revistas. Es el boca a boca. Entonces, tú tienes que hablar y que te comente para poder decidir. O si tienes la oportunidad de ir a visitarla, visítala. O mira fotos, vídeos. ¿Para qué? Para que tú sepas a dónde vamos. Para que no sea un choque así. A veces, no, pues es la primera vez que voy a esta feria y bueno, y unos van y se quedan traumados. Y dicen, no, esta feria es malísima, ¿qué tal? Desde el primer momento que llegaste, ya estás en pierre. Por ejemplo, hay ferias en Estados Unidos o en Europa, donde hay, aprenden a decir, y hay pabellones de mayoristas, pabellones de minoristas, pabellones de detallistas. Y los empresarios dicen, no, señores, tenemos que ir en el pabellón de los mayoristas, porque ahí viene toda la gente a comprarnos grandes cantidades, millones de millones. Entonces, se deciden ir a este pabellón de mayoristas. Y uno pone en su stand todo bacán, ah, mayorista, porque yo puedo hacer 20.000, 30.000 prendas. Pero qué bacán, ponemos ya, esperas al cliente. Y cuando vienen estos clientes, estos clientes no te piden 20, 30, te piden 100.000, 200.000, 300.000 prendas para todo el año, para todas sus cadenas. ¿Y cómo quedas? Quedas mal, pues. Es decir, ¿tú qué pensabas? Que 5.000, 10.000 o 20.000 prendas mensuales vas a atender un pedido cuando esta gente te pide en grandes cantidades para todos los supermercados, para todas sus tiendas de retail. Tenemos que estar donde debemos estar. Ah, no, pero a mí me dijeron que ahí consigues grandes negocios. Sí, consigues grandes negocios, pero tiene que ser grande también para poder atender grandes negocios. Me decía una empresa de confecciones cuando iba, pues, a México, mira, yo quiero reunirme con Oliver, con Corte Inglés, que le quiero vender. Y le digo, sí, sí, ¿cuántos locales? Ellos tienen más de 300, 500 locales. ¿Tú sabes cuánto pueden pedir de prendas en esos locales? ¿Entienden? Es decir, tenemos que saber bien de qué tamaño estamos y si podemos abastecerlo, ¿no? Por ejemplo, en la expolimentaria viene la gente de Carrefour, gente que tiene, pues, cientos y miles de supermercados y te compras contenedores que salgan mensuales. Yo me encontraba a un comprador de Brasil en una rueda de negocio y me decía, yo compro, pues, 45 contenedores al año de una sola referencia de un tipo de producto y manejo más de 30 o 40 referencias. Entonces, solo de un producto nomás te compraba 45 contenedores al año de 40. Entonces, estamos hablando que estás despachando casi cuatro contenedores mensuales. ¿Entiendes? Es decir, gente que viene y te compra en cantidad para la empresa, pero también viene gente más pequeña. Nosotros somos pequeños, busquemos un comprador pequeño, atentamos un comprador pequeño y le podemos vender valor agregado. Entonces, saber bien qué producto vamos a llevar y saber bien dónde vamos a estar. ¿Ok? También saber bien con quién nos vamos a estar. Si soy de prende vestir y voy a una feria, no me voy a poner a los chinos, ¿no? Imagínate, que venden prende vestir y me van a matar. Entonces, tratemos de estar con gente con la cual puedan complementar, ¿no? Miren unas fotos. Estas fotos son de diseños corporativos, en fin, siempre es muy limpio y todo, ¿no? Esta es una foto que me encanta y la pongo. Esta es una feria de vinos en Italia, en Verona, en Vini Itali. Ya, en la parte derecha ven unas personas que están degustando una botella de vino, ya, ¿qué hicieron? Entonces, da la sensación que estás como un restaurante, pero mentira, no es un restaurante, es el fondo del stand pegado, ya, que te da la sensación de estar con un parque, una plaza. Entonces, hace algo más amigable a lo que uno está acostumbrado, ya, entonces, eso tienen que llevar y no es caro, es decir, ponen viniles con una mesa y haces una maceta y haces como un pequeño restaurante o haces una taberna o una barra o un fondo de una bodega para los que tienen pisco de vino, haces el fondo de la bodega, todo lo decora con ladrillos en autoadhesivo, le puedes poner ladrillos pequeños, en fin, siempre hay ideas y el otro que está un stand un poco más limpio y lo que yo voy también a los conceptos, tratemos de presentar el producto como si fuera una joya, nuestro producto como si fuera una joya, yo tengo botella, pues no voy a llenar todo el stand de botellas, sino tratemos de colocarlo y que tenga exposición mi botella o mi joya o mi prende de vestir, objetivos, hay varios objetivos, aumentar ventas, analizar el mercado, a veces vamos por imagen, lanzamos un producto y conseguir nuevos clientes y mercados, ¿no? Cada empresa tiene su propio objetivo, alguno, no, yo solo vengo a promocionar mi producto, no, yo quiero conseguir ventas, yo quiero tener solo imagen para que la gente conozca, entonces tenemos que tener claro para que vamos, si yo tengo claro que voy por imagen y de pronto está en la feria y de pronto dice yo no he vendido porque tu objetivo no era vender, era imagen que la gente conozca, entonces tenemos que ser bien claro y nuestro equipo también, nosotros tenemos algo muy importante y hay algo que nosotros muchos nos equivocamos, el equipo, el equipo es muy importante que vayamos a llevar a una feria, a una misión, ya invertimos en espacio, diseño, llevamos el producto adecuado, pero mi equipo, el personal, ¿qué personal vamos a llevar? Tiene que ser un personal que quiera trabajar, un personal que esté, que pueda ser desde colgarse arriba hasta ir a traer un vaso de agua, una botella, no sé, ya, que maneje muy bien y conozca el producto adecuado, de pies a cabeza, que se va con el producto, duerma con el producto, se lo lleve, piense todo lo que el producto, porque uno nunca sabe qué persona viene a buscar en el stand, porque a veces podemos ser dos, yo soy el más experto, yo soy el dueño de la empresa, conozco y llevo mi segundo o alguien que me ayude, o una chica bonita, un chico bonito, que sea el que me ayude, esta persona que me va a ayudar tiene que ayudarme realmente, no sé si le ha pasado cuando a veces uno va al stand, camina, y de pronto uno llega y encuentra a la persona que va y hay un anfitrión o un chico o es que leo un folleto y quiero saber más, ay no sé, pero un momento que la persona que conoces está ahí hablando y estás ahí esperando y te aburras y te vas o a veces llegas y hay una persona que dice ok, mire el producto y el, ah, recién porque se quede, ah, que nos hacemos nosotros, este producto está catalogado con tal y le metes la semilla en la arenita y le pasamos tanto insecticida y te meten un rollo científico de 5 o 10 minutos y uno no sabe cómo decirle muchas gracias y disculpen que solo quería el lapicerito o algo así y te soplas eso, es decir, hay personas y nos ha pasado, se ríen porque saben que nos ha pasado, a mí me ha pasado, entonces, tenemos que tener personas con un speech, con un vocabulario rápido, fluido, que sea fácil de llegar y entender por las diferentes personas o compradores que vengan, puede venir un comprador que puede ser un PhD, un master en tal que conoce y también puede venir una persona, un emprendedor que quiere el producto y quiere un negocio porque está, le está yendo bien un comerciante, entonces, tenemos que tener diferentes lenguajes rápidos y entendibles y lo mejor también es también manejar nuestros tiempos, no podemos tirarnos tres horas o cuatro horas hablando con un potencial comprador, ya, tenemos que manejar nuestros tiempos porque vamos a dejar de atender a mucha gente, en una feria son dos o tres días que tienes y hay mucha gente que tienes que atender y tienes que tener un equipo que te complemente y ayude y este equipo tiene que ser muy hábil hasta para contestar el teléfono o para tomar notas del asunto, otra cosa importante que tenemos que hacer es apuntar todo, cuando nos sentamos a negociar con el cliente tenemos que escribir y apuntar todo lo que decimos, hay una frase que dice el pez por la boca muere, ok, y otra frase que dice todo lo que digas puede ser usado en tu contra y eso aplica en el stand en la feria a lo que nosotros tenemos nosotros que somos vendedores exportadores aplica porque tú le vas a decir cosas al cliente esto te voy a hacer así, así, con azul, rojo, verde, tamañito tal que te lo mando en una muestra o te lo llevo al hotel bacano y el cliente dice ok, me gusta apunta si tú no apuntas no te olvidas y si tú no cumples lo que has apuntado ya fuiste porque ese cliente va a decir ah, ellos me dijeron pues nunca me prometieron esto y al final no me dieron y me voy a otro lado entonces tienen que tener claro todo lo que digan y apuntar todo de lo que ustedes están trabajando y coordinando y expresando y ofreciendo ofrezcan todo lo que pueden hacer no ofrezcan nada de lo que no puedan ok hay una cosa que también digo sean sinceros tampoco no tan sinceros pero sean sinceros no mientan ya ¿qué quiere decir Miguel? me dicen sinceros no sinceros ¿cómo es eso? sean sinceros pero no sean mentirosos pero no tan sinceros ¿cómo así? bien les cuento bien imaginemos que este producto nos demoramos 20 días en hacerlo pero tú sabes que puede que el proveedor de los envases la botellita el líquido se demore ya por ahí son 25 ya ok y tú le tienes que decir al cliente que son 25 días que puedes entregar este producto sabiendo que lo puedes sacar en 20 pero 25 muertos y heridos esa información le tienes que decir no le va a decir ah lo es 20 pero lo que pasa es que a veces mis trabajadores se enferman o mis trabajadores matan al papá a la abuelita al tío y no vienen o de repente no llega y puede entregar hasta en 30 40 días entonces el hombre se asusta entonces ¿me entiendes? no pueden decir y a veces sucede que el personal mismo de nuestra empresa que llevamos en la feria dice un precio y después sale el otro diciendo otra cosa él ofrece esto y el otro dice esto no sé si no le han pasado para una tienda o un local y te ofrecen una cosa y después el otro te ofrece otra cosa diferente entonces esa comunicación es falta organización de equipo y el cliente percibe el cliente no es tonto el cliente que va a una feria internacional un cliente que ha ido pues a Panamá Colombia Chile Estados Unidos Alemania Italia China y ya conoce ya conoce ya hasta más te puedo decir ya hasta los conoce ustedes porque el mercado internacional es chico comprobar y vender a veces conocen y aquí le están vendiendo en Santiago hasta la empresa ah yo conozco a ellos ah muy bien sí que ellos te van bien son un poco regatadores que se yo y te pagan menos pero está muy bien y con qué persona con el señor Castillo sí con él ah que yo lo conozco ya sabe que este señor le va a llamar a Castillo preguntándole por ustedes ya porque son somos pocos los compradores y los vender somos pocos casi son los mismos entonces usted acá ya no hay secretos no que yo no le voy a dar información porque ese señor se va a copiar y se va a llevar y lo va a transmitir si te quiere copiar ya te copió ya van a comprar el producto lo trabaja igual pasa con la prenda de vestir va a una tienda consigue el producto lo envuelve y al día siguiente ya está en todo gamarra ¿me entiendes? si alguien te quiere copiar te copia ya entonces también identificar eso ¿no? bueno esto de hablar de la sección ya hablamos ¿no? que el mercado sea potencialmente grande los productos de acuerdo a exigencia de mercado información sobre la feria este es un tema voy a demorar un par de minutos aquí es elaboración del presupuesto tenemos que tener un presupuesto para hacer una feria o ir a una feria una misión una rueda de negocio ¿cómo es eso Miguel? primer punto alquilar el espacio ¿tenemos plata para alquilarlo? sí bien un check segundo paso transporte materiales ¿qué materiales vamos a llevar? ¿qué productos vamos a llevar? vamos a tener gasto de aduana nacionalización seguro de la carga también seguro del personal que llevamos a una feria no Miguel yo no voy a comprar así es caro porque nunca me enfermo ¿qué pasa? si te haces la feria y se te enferma y se intoxica uno de tus muchachos por 30 o 40 dólares que no pagaste se te enfermó y te quedas solo o tú te enfermaste como sucedió una empresaria que no está acá felinmente pero fue una rueda de negocios en Colombia de bebidas y se enfermó o le chocó la altura o se intoxicó con algo y al día siguiente no podía ni hablar yo le dije me hizo caso dejó un hotel de dos estrellas se fue a un hotel de cuatro o cinco estrellas que eso ahorita también lo voy a decir digo ¿por qué vas a un hotel esto? no Miguel Berto no porque a veces los compradores quieren ir a visitarte al hotel a desayunar o hablar contigo y si estás en un hotel de 20 soles o 30 soles y el comprador llega con su carro y todo y no sabe ni parquear y entonces por ejemplo pongamos Lima ok que un comprador se hospede en el centro de Lima en la avenida Colmena con Wilson por ahí entonces tú vas a visitarlo con tu camioneta y no sabe acá está el comprador ¿me entiendes? entonces dice ah no primero que la empresa que la manda pues no tiene dinero este señor no tiene nada de esto y ya tienes una imagen errónea quizás o real de que esta persona no es la adecuada que te quiera comprar tu producto o vender el producto pero si este señor está en un hotel pues un hotel de 4 o 5 estrellas ese hotel o el fin no te promociona nada Westin o el Mar o qué sé yo tú vas calmado pues tomó desayuno puedes hablar puedes entregar el producto y ya está bacán entonces Miguel me decía pero yo gastarme una semana ahí ok no voy a gastarme 300 dólares diarios son 2100 ok no te gastes 2100 simplemente los días que es el evento que son 2 días te vas a un hotel de 4 o 5 estrellas o 3 días y lo demás ya te cambias un hotel un apartamento más pequeño porque ya está un tema más relajo ¿me entiendes? solo por el evento estén en un hotel o inviertan ahora me miren muy caro pero ¿cuántas personas van a la feria? van 3 o somos una relación de 10 empresas hablo con nadie y comparte la habitación pues una habitación doble triple estás en un hotel de 300 dólares de la noche entre 3 personas con compañeros cada uno le sale 100 y estás en un hotel bien bacano como te se no fue invitas a un cliente le pagas el desayuno le pagas el martes y ya estás quedas happy feliz te acabas la feria te vas a un hotel más económico ok ese tipo de estrellas entonces el Checam hizo caso se fue a Colombia se cambió a un hotel económico a un hotel bacán y se llevó las muestras todo estaba chévere hasta que yo le dije pero el seguro no yo nunca me enfermo y se enfermó y no llegó a tiempo a su cita y después la realidad le fue mal y digo no que yo no quería que me iba a enfermar digo si yo quería ir a la farmacia que es droguería y comprar medicina en Colombia te venden la medicina igual que en Europa mediante receta médica si no puedes ir a medicarte acá en alguna farmacia si nos ven pero allá no entonces ¿cómo haces para poder entonces a veces aunque no crean como yo le decía al comienzo traten de ser lo más pesimista que sea que pudiera ocurrir cosas para prevenir entonces eso también tienen que evaluar yo sé que no nos va a pasar nada pero hagámoslo ¿no? diseño del stand diseño de construcción del stand montaje de montaje no solo diseñar sino es que hay que montarlo y hay que desmontarlo ¿cómo es eso? tiene que construirlo y también tiene que sacarlo porque la feria te exige a que alguien lo desarme ¿ok? si no pagas una multa de corazón está diseñador mobiliario equipo servicio de limpieza mantenimiento seguridad otros servicios ¿por qué? porque la feria misma viene un personal de limpieza y te recoge los tachos en caso que que la feria misma te ofrezca y en caso que no tienes que contratar un servicio de limpieza para que lo haga promoción tarjeta regalo catálogo fetería telemarketing entradas invitaciones eventos especiales ruedas cócteles charlas técnicas donde haya asociamiento tenemos que estar ¿ok? gasto de personas pasajes aéreos alojamiento alimentación desplazamiento movilidad impuestos seguro personal adicional todo lo que tenga que todo eso ¿me entiende? si usted va a hacer un checklist todo lo que nos generan los costos imprevistos siempre tengamos algo de imprevistos uno nunca sabe qué es lo que pueda suceder y selección preparación de equipo ya hemos hablado de eso que conozca el producto de trabajar en equipo y ser organizado algo que es organizado señores es el tema de la alimentación muy bien ya estamos en la feria ya estamos vendiendo estamos colocando los productos tan chévere llegó la una de la tarde o las dos y te dice Miguel ¿sabes qué? me tengo que ir a almorzar porque tengo hambre porque todos los días como a la una hay como 500 mil personas afuera en la feria y vas a mandar a tu muchacho o tu muchacha que se vaya a comer olvídense pues no lo hagan que se vaya a almorzar cuando la gente ya baja la temporada alta o el alto tránsito que baje a las dos o tres de la tarde que se vaya ok es más si se va que se va por 30 o 40 minutos que va corriendo come rápido y regresa no que yo de una hora después de un pasito olvídate no estamos en la oficina debemos venir a trabajar esos tienen que decir a su equipo que se turnan se rotan nunca dejen en el stand solo y menos traer su arroz con pollo en su salchipapa en el stand o su pollo a la brasa no sé si lo has visto uno va a la feria y encuentra a la gente comiendo en su stand no que Miguel que no tengo tiempo no si no tienes tiempo para comer no comas pues nadie se ha muerto por no comer un par de horas comer a las 6 de la noche eso pasa y se ríen porque ustedes han visto y han vivido lo que les estoy contando es un caso de la vida real pasa imagínate estás con tu arroz con pollo tu pollo a la brasa y viene una persona y estás con tu pollo en la mano ¿cómo le vas a dar la mano ahí? ¿dónde te vas a limpiar lavar? es decir y a veces nuestro personal no conoce a veces le invitan una hamburguesa y viene con su hamburguesa todo feliz mira que tengo ya si te invitan te vas a salir al comedor ahí y come y te vienes ¿ok? entonces ¿por qué? porque nosotros tenemos que estar atentos tenemos que tener la presencia tenemos que atender al cliente no, Miguel nosotros somos una empresa de degustación tenemos los alimentos acá y la gente come sí pues el comprador come viene y pica tus galletitas tus ensaladitas tus juguitos sí, él sí pero tú no pues tú eres el que tienes que ofrecer y decirle ah, le gustó esto ya, le sirvo esto esto, esto, esto y va comiendo imagínate que tú en un stand de pisco y estás dándole pisco al que de gusto y tú también estás tomando al final termina borracho ¿no? ¿me entiendes? decir, tenemos que saber y comportar no, un brindis no tenemos que trabajar tres días y pasa y lo que le digo es que nos sucede entonces decirle a nuestro personal ok ya cuando baja la gente a las dos o tres de la tarde o una y media o a las once te vas a comer rapidito media hora vienes y uno va se complementa ok dos no, que no la cafetera está muy llena ok, ya vemos que alguien nos trae una hamburguesa pero te la trae y te vas a comer allá lo que usted ha dicho es correcto lo hemos vivido lo hemos pasado muchos de ustedes son feriantes ya han ido a ferias es verdad oye, cae mal la comida a veces nosotros vamos a otros países y no que pruébate tal producto típico y tú te vas en la feria misma a experimentar algo y te cae pesado y te tienes una indigestión cuando te toca ir a una misión a una rueda y vas a hacer un determinado negocio ándalo seguro un arroz con un puño a la plancha algo ligero esto ya no experimenten si van ustedes a hacer negocios ya entonces por eso cuando ustedes vienen los compradores vienen acá y tú les invitas a comer ellos comen no, quieren probarte el ceviche esto que lo otro ellos comen poquito poquito oye, come poco esto que lo otro ellos se miden porque saben que de repente les puede caer pesado ok entonces o también uno le quiere llevar a tomar pico de sabre y saben que ellos no han probado pico de sabre y de repente les puede caer con dos o tres pico de sabre al día siguiente no se lo van entonces a veces nos ha pasado a los turistas nosotros siempre pensamos en comida cuando viene un extranjero estamos almorzando le vamos a almorzar y ya estamos pensando que vamos a cenar entonces el señor ni siquiera ha podido digerir la comida ya estamos pensando que le vamos a ir a comer pollo de abrazo a los anticuchos entonces a mí también me ha pasado mi novia que me había también la he engordado así una vez toda una semana salió de 5 kilos se me está viendo ahí y entonces lo que yo voy es somos así somos muy tenemos el tema de la gastronomía pero volvamos al tema de nosotros trabajemos de equipo y el equipo debe saber nadie se muere por no comer le digo ok tómate una vacía en esto y te salimos y nos vamos a comer una pollería o vamos a un chifa a las 7 o 8 de la noche pero va a ser 2 o 3 días algo importante también es el tema de la vestimenta lo vamos a tocar porque como son varias posiciones de repente no me alcanza el tiempo entonces vamos adelantando la vestimenta muy importante la vestimenta en la feria que sea una ropa ligera asastre cómoda ya que tú puedas tener posibilidad de moverte de atender sentirte fresco porque son 2 o 3 días desde las 8 de la mañana a la 6 de la tarde que tienes que atender y hablar ah no pero es bonito yo estoy ahí atendiendo ah pues párense ahí atender personas durante esas horas es cansador te agotas mentalmente porque tienes que repetir el mismo discurso cada 20 o 30 minutos y explicarle y explicarle y tienes que tener una sonrisa bacano porque no vas a estar explicando así señor que te cae el otro no pues tienes que ser animoso tienes que estar alegre y tienes que darte ánimo y a tu equipo tienes que darte ánimo porque mucha gente se deprime la feria estás ahí nadie me visita Miguel ya hay 2 horas estamos acá 2 3 horas y nadie pide que sea un folletito y mira al frente la competencia si llega un momento a estresarse a deprimirse o no vendes entonces tienes que tener gente mentalmente bien preparada para todo eso y ayer me preguntaba hacíamos esta charla la he hecho ayer también en ADEX para las empresas que van para experimentar y le decía me hizo una pregunta y entonces a qué hora vienen los compradores de la feria a qué hora debo ir tú vas la feria empieza a las media y cierra a las 6 tú vas a las 8.45 y te vas a las 6.37 pero no hay una hora si supiéramos a qué hora vienen los clientes sería genial porque si yo sé que el cliente viene de 1 a 2 yo voy abro de 1 a 2 y de ahí me voy pero no porque el cliente puede venir a las 9 de la mañana o puede venir a las 5 y 40 de la tarde o puede venir a la 1 de la tarde porque está dando vueltas y vuelta y vuelta uno nunca sabe porque si supiéramos estaríamos millonarios pero lamentablemente no lo sabemos tenemos que estar preparados para poder atender al cliente en la hora a veces sucede que estamos en un stand vamos a los servicios y por ahí encontramos un amigo oye mira te quiero presentar y te encuentras con esta persona en los pasadizos y quieres que lo atiende y tienes que ahí no sé aguantarte o algo y atenderlo o pedirle algo para poder atender a veces sucede cosas o en el traslado también te puedes demorar porque vas conociendo gente y tienes que hacerlo más rápido ya es decir sucede porque en estas ferias se encuentran muchas veces entonces cuando llevan la vestimenta adecuada sucede es que mucho bueno las chicas siempre se visten muy bien son muy lindas y a veces a una feria feria internacional súper bonita hay mucha gente muchos extranjeros entonces se ponen un taco 9, 12, 15 no sé unos tacazos que nunca se los han probado ni en la oficina ni en los matrimonios y se van todos bien elegantos ya pues pone a esta chica a trabajar desde las 8 a 6 de la tarde con esos tacos vas a ver que al día siguiente están las piernas reventadas o al tercer día entonces sucede que a veces pensamos en nuestro equipo los más jóvenes se emocionan y van y sucede eso o en algunos casos van muy escotadas también a la negociación entonces tenemos que también tener una vestimenta de nuestros compañeros compañeras que vaya o a veces no el señor Miguel me dice que vaya entonces me pongo mi polo de la U de Alianza y voy a atender no olvídate esas cosas les digo porque he visto y el tema de los escotes o las faldas chicas también si es personal de trabajo tratar de hacerlo tener un concepto de una imagen como empresa pero mire yo vendo ropa interior ok para eso llevo una muchacha la pongo ahí y la hago poner su ropa interior y ya está parada porque la estoy pagando una anfitriona bacano pero mi personal de trabajo no puede estar con minis o politos chiquitos ¿no? ¿por qué? porque a la hora que usted está negociando se malinterpreta o se distrae me ha sucedido casos en una negociación de una pareja que hablábamos con un comprador y entonces mientras negociaban el comprador bajaba su mirada y miraba pues el cuerpo de la chica por el escote y hablaban y bajaba automáticamente es decir inconsciente y eso se notó y sintió la vendedora la exportadora y tuvo que levantarse pararse y moverse y dejar a su compañero que termine cerrar el negocio el negocio lo cerraron hicieron la venta pero sucede cosas así entonces tenemos que saber y prepararnos para este tipo de negociaciones si son las modelas anfitriona bacano tú vas a Colombia Moda hay un pavión de ropa interior y encuentras todas las modelas de ropa interior luciendo o bikinis o hilo dental o lo que sea pero el personal que trabaja está bien vestido tranquilo en ropa muy ligera para hacer las negociaciones entonces tenemos que saber cómo vestirnos de acuerdo ¿ya? ¿por qué? porque sucede lo peor que puede pasar es que nuestro equipo nos falla se enferma o no llega o también sucede que normalmente los primeros días de la feria en la noche hay un cóctel y nos vamos a disfrutar con otra que despejar todas las vibras que el estrés y todo y nos metemos y al día siguiente no podemos ni levantarnos ya sucedió nos ha tocado o nos emocionamos estamos en otro país estamos en París estamos en la feria y a la noche todos los empresarios oye que bien aquí nos va a cenar todos felices Perú 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 van comen te toman trajo y al día siguiente ni aparecen no ha sucedido caso que los empresarios se me han perdido durante varios días o venía media mañana hacia tarde cuando he ido a unas ferias fuera del país y cómo decirle pues ellos han pagado todo y quedamos mal porque viene el comprador y si nos pregunto y uno tiene que darle una excusa que sí que tiene una reunión con tal que ya va a llegar pero el comprador sabe el comprador no es tonto entonces eso tenemos que también prevenir sucede porque a veces nos emocionamos nuestro equipo se emociona cuando sale del país o estando acá una preparación de data y cuando salgamos nosotros al exterior tenemos que preparar una lista de empresas a visitar una lista de visitantes a veces hay ferias que te mandan la lista de los compradores que visitan la feria o hacemos un recorrido ok la feria dura 3 días miércoles, jueves y viernes ok yo llevo a París el lunes ya estoy apto entonces el lunes y martes ¿qué voy a hacer? hablo con la oficina comercial de exportación en la OCE hablo con la cámara de comercio hago una lista visitar potenciales clientes invitarlos que estamos ahí nosotros en la feria o avisarles si es que hemos estado en versiones anteriores y mandarles correo electrónico para decirles que estamos ahí en la feria entonces tenemos que organizar un programa de data de información para poder hacer y trabajar no nos vayamos a hacer turismo quizás podamos en un momento pero no mucha gente me ha comentado por la experiencia que he estado viajando ah que va acá Miguel Tubía pues vas a Santa Cruz vas a Cochabamba vas a Medellín vas a Burgo vas a París en fin a toda la ciudad donde hemos trabajado en feria conocerás harto y que suerte tu día pero no es harto le digo solo conozco el aeropuerto el hotel y la feria y por ahí he tenido un rato de 20 minutos para mirar algo pero no conozco tú me dices he estado varias veces en París pero que conozco pues una vez fui a la Torre Eiffel porque los empresarios me presionaron pero ahí lo llevé a Louvre de ahí más nada conozco y después he estado en Muniz y he estado en Hannover y no conozco nada de esa ciudad ahorita he estado en la Casa Perú con Prom Perú en Moscú en el marco del mundial y pregúntame que conozco y me están viendo allá y me preguntaban uy que bacán te vas hasta Moscú y que conoces no conocí nada es decir del hotel el aeropuerto al apartamento donde rendaban y de ahí iba todos los días a las 10 y media a las 11 abríamos la Casa Perú hasta las 11 de la noche que cerraban en esa Casa Perú donde estábamos haciendo la música dábamos alimentos que transmitían en Canal 2 todos los canales ahí estábamos nosotros con Prom Perú entregando las cosas atendiendo a las empresas todo 11 de la noche terminaba 11 y media cerrábamos a esa hora 11 y media íbamos a buscar una hamburguesa algo que comer daban las 12 y si estaba el metro bacán si no pedía un taxi y me iba y dormía bueno a las 2 o 3 de la mañana porque por la diferencia ahora era a las 4 o 5 de la tarde acá entonces te comunicaba y yo dormía a las 3 de la tarde me levantaba a las 8 y hacía la misma rutina durante casi 8 días y me dijeron ah pero eso estaba ahí y nuestra casa estaba al lado de la Plaza Roja la Plaza Roja la cruzó una vez pero no la conozco y el Estado menos es decir ya dije que voy a ir otra vez a Moscú a conocer es decir uno va igual ustedes con la empresa ustedes si van a trabajar a una feria primer concepto de la feria el objetivo que van si tienen tiempo para hacer turismo háganlo pero si no sigan en el trabajo no importa si el negocio y el enviento va bien el negocio van a poder regresar con más calma a cerrar los negocios con los clientes y después ir a pasear a disfrutar entonces te propones ok volveré a ver el negocio estaré ahí ok entonces eso tienen que hacer es decir no hay que perder el objetivo del que estamos y menos nuestro equipo porque es una inversión señores en esta parte de promoción correos telemarketing avisos redes perfiles de la empresa llevamos un perfil todo lo que nos ayuda a complementar a conseguir los clientes miren estas fotos de las presentaciones de un stand también de vino simplemente puse un espantapájaro que es un muñeco al que nosotros armamos y lo quemamos a fin de año lo hace bonito pones un stand y pones la botella de vino con algo para picar nada más limpio bonito para degustar no estamos llenando y en otro lado es un stand de vino donde tienes un carro de carreras mezclando la elegancia claro no vas a construir un carro una maqueta no es un carro de verdad pero ideas es decir si soy de agro también yo utilizaría este pantapájaro para poner mi stand de alimentos en la espalimentaria agro de una espantapájaro como una especie de campo la ubicación importante señores la ubicación ya hemos hablado tenemos que estar donde tenemos que estar no que a mí me dice que este lugar es bonito no tenemos que estar si yo soy producto fresco tengo que estar en lugar de fresco si yo soy pescado estoy en lugar de pescado y marisco no voy a estar en el lado donde están las maquinarias pues nadie me va a ver una vez una institución pública hice un stand corporativo y los puso a un grupo de empresa maquinaria y quería poner un grupo de alimentos en la sección de maquinaria y el señor el alimento con sus oréganos no dice el nombre porque si no me bajan de acá y me graban porque todo el mundo me está viendo y estaba mal ubicado y yo le decía tú eres institución pública tú tienes si es maquinaria vas al padrón de maquinaria y si tiene alimento contrata un espacio de alimento ahora usted va a una espalimentaria y encuentras ministerio de producción en un minsetur o minagri en maquinaria en pesca en alimento y ya están ubicados se aprende a veces se aprende a veces dicen no yo quiero estar en este lugar no mentira tenemos que ver la experiencia y cosas importantes no estar cerca de los baños no que los baños porque la gente siempre va a los baños y va a venir el que va a ir al baño va a ir al baño no va a ir a visitar todo eso pero están entonces tratemos de no estar cerca de los baños tratemos de no estar cerca de los patios de comidas porque la gente que pasa va para otras cosas menos para visitarnos tratar de saber si estamos al lado de un país grande o empresa grande que nos motive en que jale gente que nos arrastre tratar de ubicar y tratar de escoger si es que hemos decidido lo más pronto posible si la feria por ejemplo la espalimentaria empieza el miércoles no sé el lunes martes a buscar espacios no van a dar lo último que hay yo les decía ayer a los empresarios que van por primera vez la feria es polimentaria es vendida el 50% el último día de la feria y el siguiente día ya se ha vendido para el siguiente año ok y ahora la empresa dice ok yo estoy acá asegúrame y haces un precontrato y claro te dan un par de meses para que pagues pero ya bloqueaste el espacio no yo quiero aproximar este espacio allá ok ponme reserva bloqueamelo y así es la gente se gana por ejemplo a Nuga es una feria de alimentos de Alemania que es cada dos años cuando se cierran los cepal se cierran ni bien acaba la versión porque es dos años se van preparando entonces si vamos a una feria tenemos que saber dónde estamos y tenemos que decidirlo antes cuando si es que nos animamos a última hora estamos expuestos a que nos toque un sitio que no queremos pero si queremos realmente vamos y estemos y nos la soplamos y trabajamos más duro pero tenemos que estar ok este es por ejemplo para que tengan una idea este es el pabellón de polimentaria del primer del segundo año de 2010 ya era todo el hangar del jockey ya y ahora les voy a presentar una este es todo el hangar que ustedes han visto del jockey club ese es el y este es el del del año pasado ya donde la parte no sé si se ve el mouse la flechita así ¿no? ya esto es lo que acabamos de ver hace un momento de hace como ocho años ha crecido para este lado y ha crecido para otro lado la feria ha crecido ahora para este año esta parte va a estar a este lado entonces nosotros tenemos que saber cuáles son las entradas a la feria y tratar de estar bien ubicados y o sea esta feria creció ¿y por qué creció? por la cantidad de expositores visitantes se vende por eso crece si la feria de pronto es más chiquita es porque la feria no es buena ¿ok? entonces eso también tenemos que evaluar y tenemos que conocerla para que tengan solo una idea miren este stand este stand es pequeño y como utilizan flores traten de llevar en sus stands y poner unas flores unas rosas muchas veces tenemos la costumbre en la casa de poner unas flores en la mesa o del centro para que las flores ayudan a romper el hielo a hacer más más fácil la visibilidad ser decorativo creativo atractivo elegir adecuadamente las cosas que vamos a llevar en el stand eso tenemos que hacer ya le hemos hablado y hemos repetido que ser creativos ya no necesitamos mucha plata esto por ejemplo es un diseño un stand ya en 3D ¿por qué pongo esta foto? porque el stand nos dan de 3x3 o desarrollen un área de esta manera y eso lo hacen las empresas de diseño o nosotros mismos con nuestro diseñador y tenemos que tener esta figura y juntarnos con el equipo mira así va a ser nuestro stand ya y tú te vas a parar en tal esquina tú te vas a parar tal y tú y yo vas a estar acá y acá vamos a poner las cosas vamos ahí haciendo una práctica como si fueran Gareca y los demás jugadores en una pizarra como lo que vamos a comportarnos y poner las reglas de nuestro equipo para cuando estemos allá no llegar ok mira nos han puesto acá nos han puesto allá y ahora ¿dónde no? me ubico no ya van preparados otra cosa importante decirles es si hemos contratado una empresa de diseño para que nos monten el stand y la feria empieza el miércoles paguemos el sábado el domingo cuatro o cinco días a ver si ya lo montaron ¿qué pasa si yo llego y no hay nada? y están montando el mismo día eso es horrible entonces estás ahí no se lo han visto ustedes llegan a la feria y todavía están decorando todo la feria empieza a las nueve y a las nueve por ejemplo el polimentario de inauguraciones a las doce una de la tarde y muchos de los expositores dicen ah no a las doce todavía falta entonces ya comienzas a hacer cosas porque a las doce de inauguración a las doce abren la puerta mentira la puerta abren a las nueve y tú ves a las ocho de la mañana el bus con todos los compradores metidos y entran los compradores a visitar tal cliente y todos están armando no todos algunos entonces nosotros si la feria empieza a las nueve a las nueve debemos estar abiertos entonces eso tenemos que ver y tenemos que preparar bien les estoy contando por lo que hemos visto y ustedes han visto también miren esta presentación de los productos que es una imagen que es de un campo de cultivo y están las frutas ordenadas en forma de pirámide con sus florcitas y al otro lado tienes a los melones como si fueran joyas en el stand es todo limpio con solo tus productos nada más no ha llenado todo el stand de melones no necesitas ya basta uno o dos o tres y lo hace muy decorativo muy llamativo miren esto para el tema de joyería para el tema de carteras estamos hablando de empresas que desean exhibir y mostrar en imagen de producto no estamos hablando no es una feria de venta al detalle perdón miren esta es una foto de de stands de modas si vendo ropa de niños lo decoré con con Cartoon Network todos los productos utilizados las hojas secas para ponerle en un piso con un vidrio en fin ideas creativas que pueden llamarte o están muy importante participar en la feria llevar puesto documento la factura el certificado el packing list la guía de remisión constancia de participación certificado declaración todo eso hay que llevarlo no pero nunca me piden va a haber un día que te van a pedir y te vas a quedar con todas tus cosas en aguana y después se van a acordar de mí ya y decir ese chico si tenía razón así que traten de llevar todo que no le piden llévenlo y declaren y le digan o sea que estamos en una feria a ver ok ya pasen no tienes que declarar ok si hay que declarar ya ha pasado en diferentes ferias que a veces las muestras han quedado en aduanas retenidas y las has podido sacar en algunos casos el último día de la feria en otros casos nunca las has podido sacar yo me acuerdo hace muchos años que unos empresarios justo antes de venir estaba justo por la hora teníamos un problema hoy con unos empresarios artesanos de Cusco que van a la feria Pocruz y están en la aduana de Sabuadero estamos hablando minutos antes que yo venga y me llamaron desde la aduana de Bolivia diciendo que en su sistema no le permitía registrarlos y ellos tenían con los buses el traslado y estaban en aduanas declarando en este momento entonces tuve que hablar con la aduana boliviana y dice saque señor que los productos y las personas vayan y que se quede un representante de hacer la declaración porque ellos normalmente hacen la declaración en Santa Cruz pero el sistema de aduanas cambió y le pedían que hagan la declaración ahí le digo yo los dejo pasar pero cuando lleguen al otro control aduanero que es en Santa Cruz sus productos se van a quedar retenidos entonces tuve que explicarle porque el año pasado ellos podían llegar hasta Santa Cruz hacer la declaración en la feria e ingresar al producto pero ese año cambió entonces hablábamos y llegamos a un acuerdo que dejé toda la mercadería pasar y uno de ellos se quedaba regulando los papeles que demoraba una o dos horas nada más y por otro lado lo que sucedía es que ellos no podían quedarse hacer esas dos o tres horas porque habían contratado un bus donde le estaba llevando los productos y iba a retener todo el bus con los pasajeros entonces finalmente se solucionó y estos señores ya están en camino ya deben haber llegado a La Paz no están en camino a La Paz que es una hora y media y de ahí ya irán a Santa Cruz para empezar la feria el día de mañana pero sucede casos similares a veces sucede pues que uno llega por ejemplo productos frescos y no te permiten ingresar al país punto o punto control sanitario uno tiene que averiguarse bien todo por ejemplo para el tema de Rusia cuando tuvimos tienes que tener una certificación para los productos tienes que ir con su certificación para los productos del agro y te permite productos ya envasados y el botella de pisco tienes que tener una licencia que te vale casi 150 mil dólares obtenerla para poder distribuir y vender pisco entonces tienes que saber bien a qué mercado vas y saber bien la regulamentación para que no te suceda y te quedes con la mercadería en aduana o empaquetarla bien o decirle que es uso propio algo importante identificar y comportarse con el cliente ya hemos hablado que no vamos a comer también le he dicho no le dije que no podemos dormir bueno salvo que el caballero me dijo que comamos harto no podemos dormir no podemos leer periódicos ni estar con el celular todo el día en el stand o hablando por celular porque es horrible porque no no podemos atender bien ya hemos hablado estar sonriente animoso y hacer preguntas abiertas al cliente para filtrarlo hay personas que vienen a copiarse no Miguel yo no le puedo dar información porque de repente la persona me copia tú te das cuenta quién te quiere copiar el que hace él te agarra y dice ay qué bacán este juguito tan chévere y a cuánto lo hierves y los insumos los insumos estos cómo lo meten y después de meterlos a 100 grados qué haces cuando hacen preguntas ya muy técnicas es porque ya este no te va a comprar porque el que vende el que es el gerente comercial el gerente compra no te haces esta pregunta solo te pregunto oye me gustan estos productos cuánto valen qué diseños tienes te vamos a pedir el tema de certificaciones el tema del envase el empaque cuánto tiempo te vas a demorar y cuáles son los normas nada más te habla suficiente porque viene a comprar no te va a preguntar y el hilo y el hilado y cómo haces el gramaje y le pasas de remallado por esto y cuántas veces nadie te pregunta eso un comprador no te pregunta el detalle ya entonces tú ahí te das cuenta que te quieren copiar entonces haces una pregunta ah mire señor lo deja ahí que mire el stand pero ya tú te vas identificando y eso aprendemos con la práctica cuando somos más feriantes tenemos más cancha y vamos aprendiendo ya ya hemos hablado de la vestimenta regresar preguntas abiertas también hemos hablado atender a todos los visitantes y después les voy a contar el caso de unos visitantes también miren estos stands ya son también en diferentes ferias en Europa han puesto un tractor un tema de maniquís segundo piso se estira tener stands en el segundo piso para poder capturar al cliente y tenerlo en el segundo piso para reuniones más privadas pero a veces la reglamentación de la feria no te permite estar en el segundo piso por defensa civil tienes que preguntar no vas a contratar una empresa para que te haga un stand de piso cuando no se permite entonces tienes que saber puede ser bonito miren este stand también este es en una feria de moda en Colombia Leonisa puso los maniquís sentadita como si fuera modelo y en el otro lado of course que es una ropa de niño hizo una especie de cubículo donde tú capturabas al cliente y lo encantas y lo llevabas y comenzabas a hablar de una cosa más privada miren estos stands de frutas en una feria en Italia es un stand grande y han puesto una especie de pared donde han puesto un kiwi como si fuera una puerta entonces vas conectas todo como un concepto y en otro lado de la misma feria que es la feria más fruta ya tiene los productos las frutas puestas en un espacio todas bonitas y tú los miras y parecen como si fueran pues artesanía todos brillan los productos no sé si le echan cera o algo pero tienen muy hermosa y a eso voy otro concepto antes que me olvide tenemos que saber bien qué producto estamos llevando ya Miguel ya sé ya me lo aprendí ya me dijiste que voy a llevar esto que la gente me compre esto sí papito ya ok cuando digo llevar el producto es revisar el producto que vamos a llevar ¿cómo es eso? por ejemplo le mandas a tu asistente tráeme la botella de néctar y llévalo a la feria él coge la caja se va al almacén lo trae y cuando llegue comienza a abrir todos los productos están vencidos ¿me entiendes? y tú le dices al señor mire que Dios no lo vamos a destapar pero que dice vencido no te preocupes eso no pasa nada pues olvídate pues ¿no? imagínate ¿qué te costó revisar? ¿qué te costó mirar antes? o a veces sucede con lo que tenemos prendas de vestir y quizás alguno le hiera su exactividad que hemos presentado la muestra y vemos que hay un hilo y estamos rompiendo el hilo en la cara del cliente o de la persona no, esto no lo estamos cortando o le falta un botón sucede y eso pasa porque no hemos revisado los productos que vamos a llevar siempre hemos dicho hagan un checklist un papel y disculpan que su gente de repente le va a caer espesa pero háganlo y si no tienes tiempo porque ustedes no tienen tiempo porque están en todo están viendo muchas cosas cobranza venta el segundo al mando es que lo haga y revise y que revise y contrarrevise porque siempre pasa siempre nos faltan o a veces las tarjetas personales no las metemos en la maleta para viajar entonces el producto tenemos que revisarlo bien sucede que y hay excusas cuando en el negocio hemos viajado y está rompiendo el hilo y esto y el cliente ve y mira y qué pasa no ay disculpa pero esta camisa es con 10 botones pero tiene 8 porque la muchacha ayer me empacó y no no vi sorry pero es así el modelo es con 10 botones entonces y uno se pregunta y el cliente dice que este señor que no sabía que iba a venir a reunirse conmigo de repente a Alex o Cámara o ProPerú o alguien le ha dicho ayer para que tome un avión y aparezca acá no mentira esas misiones se preparan con tiempo o un par de semanas o meses entonces no hay excusa de no haber revisado los productos antes de tener reunión con la feria o a veces vamos a la rueda de negocios va acá ya estoy en la rueda mi hijo ya me inscribió al ESPOLA le encuentro a Dino alianza pasiva lo que tú quieras y vamos con nuestras bolsas y andamos con nuestras bolsas con los productos por todos lados que esto costó traer un carrion una maletita de viajero con rodillas y ahí lo metes y estás andando con tu maleta caminando y lo dejas ahí con la computadora todo y lo puedes hablar y lo contactar con la gente y estás con las bolsas ¿cómo vas ahí? espera y lo pones en tu pierna y estás apuntando sacando ¿me entiendes? no, pero el carrion ¿cuánto cuesta? 80, 90, salón no tengo plata pero te da la comodidad pues vas a estar cargando tu bolsa y otra bolsa más entonces pones tu carrion tu maletita vieja la pone en la computadora pone la muestra pone todo tu bebida tus cuadernos tus zapatos bajos y todo lo cargas y vas caminando saliendo de la feria o andando o en la rueda y te juntas te paras la maletita y comienzas a hablar nada más solucionado o tu saco lo guardas ahí entonces son cosas que nosotros debemos prevenir pero los productos es importante si estamos con alimento trabajar ok el señor prueba después la galleta con las salsas tenemos que llevar servilletas tenemos que darle algo para que se limpie o tachito para botar las cucharitas o el caso como el ejemplo del tema de los licores ayer estábamos hablando con varias empresas de licores ya vas a hacer degustar ya ok tienes el quebrante el acholado los viños el moscatel en fin toda la variedad de pisco y el señor va a probar y lo degusta y después algunos sucratadores y lo botan tienes que tener un tachito para que lo boten porque lo escupen porque solo lo degustan en su paladar no se lo toman y hay personas que si se lo toman van a probar y necesitas comer quesito pancito algo para que le corte el sabor para comenzar ya entonces y él dice si tú eres una empresa piscoso de vinos y vas a vas a ofrecer tienes que tener eso para que él pueda comparar las calidades los sabores ya entonces tienes que tener y estar preparado pero eso me cuesta no te cuesta papito eso no cuesta va a costar cuando el señor se confunda y no te compre nada eso cuesta por un pedazo de pan o algo cortadito no te va a costar es más te va a ayudar a vender los otros igual pasa con las prendas de vestir y ahorita van a ver una foto de alguna empresa cuando estamos vendiendo las prendas no se le ocurra abrir la maleta y poner todas las prendas como si fuera un cerrito porque al ponerlo así no le está dando la calidad al producto ni la imagen y le está poniendo todo y al ver un todo hace que no veas nada entonces eso es un problema entonces tú tienes que ir sacando las prendas de acuerdo a lo que ustedes deseen si el cliente es ropa de niños va sacando las prendas de niños y de acuerdo a lo que usted está diciendo va sacando los colores o los diseños no le vayas a sacar todo ah ¿usted qué quería? ah ya ok acá está ¿a qué quería? y comienzas a rebuscarlo eso lo puedes hacer en tu casa en tu cuarto lo que tú quieras o en tu fábrica en una rueda de negocios en una feria no lo puedes hacer porque es el corto del tiempo en una rueda de negocios o en una feria en donde estés máximo vas a hablar con un cliente 25 minutos 20 minutos y no solo 20 minutos ah 20 minutos lo convenzo no solo tú hablas 20 minutos sino el comprador también habla y te pregunta durante esos 20 o 15 minutos entonces tienes 10 o 12 minutos donde tú puedes hablar y demostrar que tú eres la empresa adecuada para él entonces tienes que preparar un texto un speech o lo que tú quieras un diálogo directo al grano y tienes que saber mover en todos los escenarios y eso lo haces practicando dentro de tu empresa por ejemplo entonces otro stand de tubos vamos a ir pasando ya este es un stand de la empresa Sole que hace la calefacción puso una muchacha allá que pruebe la ducha venía con su bata entraba y todos mirábamos se metía se bañaba todos esperábamos que haga más pero una vez que se bañó un 20 minutos salió se tapó y se fue pero traía tensión es decir si vamos a poner una especie de activación tenemos que saber qué tipo de activación vamos a hacer y que vaya relacionado con el producto a veces ustedes van y ponen a esos chicos del espectáculo de la televisión y lo ponen ahí y la gente viene a tomarse fotos y eso no ayuda a captar al cliente ah pues trajimos al modelo o a estos chicos de estos juegos que salen por la tarde no voy a mencionar nombres si no me denuncian por allá o alguien seguro me ven todo el mundo ya pero no lo puedes llevar porque eso te va a traer otra gente nosotros si vamos a hacer una activación hagamos una activación que genere valor a nuestra empresa o si no no lo hagamos pues ¿me entienden? bueno ya hemos hablado tener evidentemente identificados los productos no leer no fumar no hablar por teléfono no comer ya hablamos de arroz con pollo ¿no? no ser demasiado agresivo a nadie le gusta hacer algo que no le gusta que le pidan o lo obliguen a nadie le gusta o que lo obliguen a comprar algo que no quiere es como yo decía voy a la panería a comprar mi pan y en pronto el señor de la panería agarra y me dice señor si quiere pan pero le vende esta salchicha no pues yo venía un por pan no que esta salchicha y me la quiere imponer entonces ¿qué hace? me rehuso y me voy ¿por qué? porque no estoy acostumbrado entonces a veces sucede cuando usted y no sé si la pasa usted va a ir a unas tiendas y mire bájeme esa camiseta ok bacano y esta y de pronto ¿va a comprar o no va a comprar? usted dice no si no mira nomás y nos ha pasado vayan a otros países y te bajan toda la tienda y te la enseñan y hasta por vergüenza terminas comprando algo o si no no te metas a mí me ha pasado cuando ando con el nadie cuando digo voy a preguntar pues si vas a preguntar ¿vas a comprar? no entonces no vayas pues un día lo vamos a hacer es así una bruja es está linda pero es una bruja es mandona como todas las mujeres así rectas tienen que ser pero a lo que yo voy señores es que no debemos ser agresivos tenemos que cambiar la mentalidad a veces nos sorprende que nos traten bien cuando vamos a una tienda ya estamos predispuestos a que nos traten mal a no preguntar o ir a lo mínimo tenemos que cambiar ese concepto a atender a todo el mundo por eso le decía no desanimarse no estar amargado no estar deprimido porque eso contagia siempre tiene que estar alegre yo le decía a los ejemplos vayan al banco y hagan este ejercicio vayan al banco nadie le gusta ir al banco porque para qué vamos al banco a pagar normalmente casi el 90% más y hacer colas interminables depende los que tienen las tarjetas esas ultra ultra plus esas que pasan yo no tengo yo tengo que hacer la cola normal ya y vamos a pagar y la persona que te atiende en la en esta que te digo están súper estresados y te dicen ya cuenta y van esto pero si uno va señorita buenas tardes buenos días con una sonrisa como que rompes el hielo y te atiende de otra manera entonces ya la persona que está estresada te ve ya está estresada con más calma entonces lo que tienes que hacer es tratar es como cuando estamos en la calle y no sabemos dónde está el automómeno perdido y comenzamos a mirar a la gente y hablamos con la persona que tenga cara de buena gente para preguntarle dónde está para no quedar mal o acaso alguien ha preguntado a alguien con cara así de malo o aburrido no este señor tiene un buen señor buena gente puede tomar una foto dónde cae la calle cierto es cierto lo hemos hecho es así el cliente va camina y mira si ve que tú estás pues normal relajado contento te va a ir a visitar pues pero si estás todo serio amargado qué va a entrar para qué para contagiarme todo su estrés olvídate mejor que se quede entonces ustedes están alegres y ya basta con los problemas que uno tiene pues para qué vamos a meter con otros problemas entonces tenemos que preparar a gente que esté así y que no sea agresivo que sea uno viene una feria si un alguien extranjero va a nuestro stand en nuestra feria es porque ha gastado invertido y ha viajado para vernos porque tenemos que saber atenderlo y hemos hablado de entusiasta educado vítase de acuerdo no subestima ningún cliente este es el segundo caso que les voy a contar después el objetivo es captar el interés de potenciar al comprador y resaltar las características que distinguen a tu empresa la capacidad de producción tenemos que hablar y hacerle preguntas al comprador señores porque no es solo hablar las bondades de nuestro vecino como le dije para qué lo quiere qué hace a quién le vas a vender el distribuido o no si eres el que decide la compra o no ¿me entienden? de repente estás hablando con un asistente del asistente y él va a necesitar llevar información para contar o de repente hablas con el gerente compras o el gerente general que decide la compra tienes que saberlo identificar y cuando te dé la tarjeta mirar automáticamente los nombres el apellido el celular y los códigos del país ya a veces entregan las tarjetas y nosotros si revisamos nuestra tarjeta no le hemos puesto código del país de Perú del 51 no le hemos puesto y a ese llevamos ¿cómo nos van a llamar? ¿o cómo vamos a llamar a nosotros? ok recibo una tarjeta de un empresario ecuatoriano y tiene seis números primero si me olvido y no tiene dirección no sé de qué país será y si sé el país no sé de qué ciudad será si es el 5934 5932 5931 ¿cuántas llamadas vas a tener que hacer al teléfono fijo? y eso lo vemos en la tarjeta y eso se dice que las tarjetas se acabaron ok no se pongan tristes señores si se la acabaron agarramos un cuernito y apuntamos su dato al cliente ¿por qué? porque una feria por ejemplo volvamos al tema es polimentaria más de 600 600 stands mucha gente no creo que un comprador venga con mil tarjetas o 500 tarjetas en su maleta vendrán con 100 tarjetas 80 o 200 tarjetas y en un día se le acaban todas las tarjetas y al día siguiente o guarda tarjetas o realmente se olvidó las tarjetas o su secretario le pagó un poquito entonces tenemos que minimizar y cuando vean las tarjetas vean los correos ah tu correo es esto R tal 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 ah no sí pero acá no es un punto acá está mal no sé si le ha pasado que a veces corrijan el correo electrónico ok entonces ustedes tienen que repetir le acata el teléfono y tu correo ¿cierto? sí tienes un correo adicional un correo personal para copiarte sí y apunten ese correo para poder mandar con copia para poder llegar al cliente pero es que sucede estas cosas nos olvidamos nos emocionamos o si no cuando nos entregan la tarjeta nos entregan la tarjeta ah ya que eres Sandra ok y lo guarda y comienzas a hablar ah que me decías de que empresa eras entonces estás mirando así nos ha pasado si tienen la tarjeta la ponen al frente y hablan con la persona y miran la tarjeta el nombre de la persona hay una técnica que me enseñaron los holandeses en un taller hace muchísimos años era poner la tarjeta al frente para que hable y repetir dos o tres veces el nombre de la persona a la cual estás atendiendo señor García señor Castillo señor Pérez señor lo que sea como se llame ya o y repetir dos o tres veces el nombre de nuestra empresa en nuestra empresa confesiones tal vamos a abastecer en confesiones tal hacemos tal o hacemos tal cosa ¿por qué? porque cuando estás en plena atención del producto y repetirle el nombre de la persona no tutearlo hola Carlita hay gente que no le gusta que lo tutee no le gusta que le digan señor señor salvo que digan no no me diga señor dime Juanito Pepito lo que tú quieras pero siempre y cuando le diga incluyendo los besos que te dan hay personas que no le gusta que reciben y te dan la mano a que estamos acostumbrados tenemos que saber eso y el tema de lo que le digo de los nombres es que ustedes sepan ya que que al repetir la persona su nombre inconscientemente la persona va a sentir uy esta persona como que me atiende sabe quién soy y si repites dos o tres veces el nombre de tu empresa en la negociación de 20 o 30 minutos vas a hacer que la persona se quede inconscientemente grabado el nombre de tu empresa y lo va a relacionar con el producto no me preguntes cómo se hace porque ya hay psicólogos o estudios que lo han hecho y han demostrado ya y en las tarjetas y en los cuadernos apuntar una característica de la persona si es gordito flaquito o alto con lente sin lente con barba no barba si es chinito o blanquito negrito lo que quieras tú ponlo ahí en el cuaderno ya y le pones en todas las tarjetas para que te acuerdes de la persona y cuando tú leas la tarjeta y acuerdas las características físicas la persona automáticamente tu cerebro va a buscar así tipo la computadora tipo google y va a encontrar la persona y te vas a acordar de todo lo que has hablado con esa persona eso está demostrado según los estudios los holandeses que me formaron ya los estudios de esto de negociaciones resulta para 300 contactos hacer eso en un evento comercial estamos hablando de ferias grandes y no creo que tengamos 300 contactos en una feria tipo experimentario perumuda durante 3 días porque sería incapaz o sería poco capaz de poder atender a todas esas 300 personas salvo que la atenda cada 5 minutos o menos 2 o 3 minutos pero funciona para poder recordar pero si vamos a tener 30 o 40 personas durante los 3 días suficiente señores porque a veces sucede que atendemos una persona y después estamos caminando al día siguiente a ese señor me parece haberlo visto antes o ¿dónde será? mentira el año ayer estuvo sentado contigo ¿cómo estás? sí, ayer fui a verte ah, sí ¿qué tal? nos sucede en la feria porque hablamos con mucha gente saludamos a mucha gente y nuestra mente es frágil el comprador sí se acuerda de nosotros pero a veces como estamos atendiendo a mucha gente no nos acordamos y va a suceder y sucede la idea que le estoy diciendo en estos talleres es que no lo suceda prevenir ya en un cuaderno para identificar me están dando un par de minutos nomás pero ya para apuntar todo lo que lo que tengan en la negociación cuaderno de negociación a veces Promperú normalmente entrega este cuaderno de negociación pero si no tienen que llevar una agenda algo donde apunten su engrampador su cinta adhesiva su goma para que peguen algo importante ese cuaderno de negociación al final del día guárdenlos bajo siete llaves o tómenle fotos o llévenlos al hotel si es que están fuera del país y comiencen a tipear todos los datos que están en la tarjeta o algo porque se imaginan que se pierde ese cuaderno de negociación y a veces en estas ferias tipo permuda tipo expo alimentaria son cuadernos iguales y uno camina y a veces le dan al comprador y a vender cuadernos parecidos y cuando están negociando piensan y se llevan de casualidad porque quiero pensar que es una casualidad se dan tu cuaderno con todos los datos y ahí yo desarrollé este taller con empresas y les he dicho les he advertido lo mismo y estando en la feria me dijo señor Miguelito ¿se acuerda que usted habló del tema de los cuadernos que por acá que tengamos que ir así ¿qué tal? se me acaban de llevar mi cuaderno de esto con los contactos después del segundo día de feria y decir olvídate ¿qué vas a hacer? hay cosas que tenemos que cuidar y ese cuaderno de contactos poner contacto bueno excelente malo esto y que es lo que está comprendido para que después el día lunes que vas a tu empresa agarres y veas y comienzas a trabajar en los buenos malos contactos comienzas como yo digo un dicho es tenemos que separar el hueso y la grasa de la carne la pulpa de la carne cuesta más y ese es el excelente contacto el hueso y la grasa no cuesta por eso a veces dice el carnicero te vende que la carne sale con huesos y a veces nos va a tocar pues huesos estamos hablando de clientes no tan buenos tenemos que saber dividir y saber separar para poder y ahí hacemos un trabajo de posferia que es un trabajo es el trabajo que debemos hacer que es ya gastaste la plata ya llevamos la feria presentamos el producto hemos tenido un contacto excelente ya al final que va a funcionar el trabajo post feria el que el día lunes vengas a tu oficina te juntas con tu equipo hay que hacer todos estos contactos para continuar el trabajo ok y hacer el seguimiento si no haces eso y llegas con todo tu maleta y lo metes debajo del escritorio y echas llave y te metes las cosas mejor no vayas a una feria juntas a ese dinero y te vas con tu familia a pasear al Caribe lo que tú quieras pero no lo hagas es el trabajo fundamental en una feria el trabajo post feria luego el trabajo porque pongamos un ejemplo todo lo que me cuesta enamorar a una muchacha para salir para que me llame que el otro la llamo la persigo la recontrapercibo y ya conseguí el teléfono le invito le voy a invitar a salir ese día le invito a salir le llevo al cine a comer a todo lo que tú quieras espectacular una noche maravillosa quedo impactado todo lo que tú quieras y la chica me dice ok entonces quedamos me llamo mañana ok ya bacán yo me voy a mi casa a su casa y nunca le llamamos ya nunca le llamamos es decir nos olvidamos ya no le llamamos nunca más ya y después de tres meses aparece de nuevo y le llama hola que tal te acuerdas que salimos te mandan al diablo pues ya quizás ya vino un novio otro novio o alguien igual pasa con los clientes ya lo contagiaste entre la feria entre el comprado y el vendedor eso es como un enamoramiento te vas enamorando te coquetías y el otro estamos hablando de los coqueteos con los productos no van a coquetear al comprador no van a enamorarlo al comprador lo coquetean y todo y a captar la atención del cliente y hay que hacer el siguiente paso hay que dar el siguiente paso porque el cliente no te va a esperar el cliente busca una necesidad y así como si tú no lo haces va a haber la competencia que lo va a hacer y lo va a cumplir o va a hacer otra persona y también lo va a cumplir y te van a desplazar del mercado y el mercado internacional es bien agresivo y bien cruel ya tenemos que estar en el mercado internacional y si nosotros conseguimos un cliente protegerlo y cuidarlo porque este cliente ha dejado de comprar a otros países por comprarnos a nosotros tenemos que cuidarlo yo siempre digo algo que el tema de exportaciones es como si fuera una sala de operaciones tú tienes que llegar y estar pensando en que todo salga bien como un herido cuando llega de emergencias al hospital y tienes que atenderlo rápido si no se muere igual en el comercio exterior tienes que hacer el seguimiento para que salga el producto inmediatamente y tu persona dice no tienes que dedicarte y pulirte y atenderlo bien porque si no lo que sucede es que dejas de comprar al cliente y dejas de pagar a tu gente y lo que cuesta conseguir un cliente el éxito de la participación no se mide por la cantidad de contacto de tarjeta sino por la calidad de los mismos estamos hablando de huesos bueno voy a pasar rápido para terminar esta es una ficha de registro que es nombre teléfono dirección la presentación la vas a colgar la vas a mandar por web ah ok bacano ya ahí está es un resumen de todo lo que debes tener y comentarios no es bueno más o menos lo que ya hemos estado repasando la puntualidad ya lo hemos hablado la vestimenta también lo hemos hablado nada de los escotes los zapatos altos intercambio de tarjeta ya lo hemos hablado inicia la negociación rompa de hielo con una pregunta ligera ah que tal le gustó el Perú que te lo voy a perder el ceviche el pico sour 5 o 10 segundos para romper el hielo como el caso de la sorpresa como el caso del banco ya para que para que ustedes comienzan a hablar no se van a tirar 2 o 3 minutos hablando del machu picchu el pico sour porque nosotros no vendemos el turismo vendemos nuestro producto hagan preguntas para romper el hielo muéstrense cordial agradable que eso también lo hemos hablado tomar nota en el cuaderno es importante recuerden el pepo la boca muere y vamos a hablar al comprador va a querer saber quiénes somos ya sea sincero no tan sincero pero séalo los compradores tomarán decision inmediatamente otros no háganle preguntas que se lo hemos dicho pregúntale para qué quiere qué es lo que hace qué es lo que va a hacer cuántos años tiene el mercado es importante explicación de precios no hablen de precios salvo que la negociación las indice y busca eso pues si lo obliga que rebaja 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 entonces ya ustedes posterior a la reunión lo voy a evaluar porque no puedes tomar una decisión así con que rebaje precios despedida recuerden guardar la tarjeta del comprador ingraparla agraparla ofrézcase a darle toda la información que el señor requiere ok y ofrézcale también que pueda visitar nuestra planta nuestra tienda no lo van a hacer porque no tienen tiempo pero si desea puedes visitarnos en cualquier momento podemos ir a comer en algunos casos le ofrecen la planta para que vaya esto es lo que hemos dicho post feria ya hemos hablado hacer grupo de trabajo para que nosotros podamos hacer un plan de trabajo nuestro equipo hacer un seguimiento separar los buenos y malos contactos y enviar correo establecimiento procesar la información rápidamente caliente el éxito de una rueda feria misión lo que tú quieras se debe fundamentalmente al manejo profesional de la empresa en la etapa post feria luego de la feria si hacemos la llamada al día siguiente la muchacha para poder volver a tener una cena romántica en cine hemos hecho gol pero si lo vamos a hacer después de un año olvídense muchachos ya no tienen la oportunidad dos veces salvo que el destino y el comprador le exige le llame y esté súper enamorado de su producto y lo perciba y que le tiene que vender ¿no? vamos a pasar rápidamente fotos y con eso vamos a acabar este es un stand de piernas de cerdo que están por acá y acá es como una salchicha ¿ven? todo es un ambiente este es un stand de sandías está forrado y buenas fotos hay que llevar buenas fotos hay una foto sugestiva de una niña comiendo una sandía ¿ven? como les dije o melón creo que es una sandía si es una sandía estamos no hay que llenar el stand de todos los productos a veces no te dicen el dueño de la empresa tienes que llenarlo porque se va lleno para que la gente vea que nosotros tenemos muchos productos y somos capaces no pues en una feria no vamos a traer todo un contenedor miren este tema de carteras se ve bonito muy amplio muy grande este es un perú moda este también es un perú moda con unas fotos de los diseños que ustedes están trabajando y el vestidito de este modelo y la mesa de negociación miren esta esta foto han puesto dos marcos tallados de pan de oro cusqueño y bueno la foto no se ve bien pero en el marco detrás del marco hay unos maniquís en cada lado entonces uno pasa y ve el marco con el maniquí y también tiene la sensación que tú ves que tú están estás tú adentro enmarcado como un cuadrito entonces son creativos han puesto ya esta es una decoración de un stand en la cual presenta hasta un concepto miren esta es una feria de modas en Colombia ya están los jeans enmarcados en cuadros y los modelos están como si fueran ángeles pero están vendiendo jeans entonces complementan miren esa es otra feria de modas en la cual tienen los pantones los pantones lo que son los colores que son los chanchitos tienen los puercos los colores pantones y esos mismos colores están en la en la prenda de estipa que vean ahí se dice no que está de moda estos colores ese verde morado y tú dices como así entonces agarras y le haces una muestra tienes que ver cómo acaba el producto entonces tú le enseñan ah mira lo puedes combinar de esta manera entonces ya le das ideas al comprador aquí es otro igual los pantones con la mezcla de la la ropa de baño este es un stand colectivo por ejemplo así son los stand colectivos que normalmente como gremios o como instituciones públicas privadas vamos y hacemos todos igualitos todos organizaditos nada yo no sé por otro lado esta es una foto de un stand de moda y ahí yo lo que le decía tienen toda la maleta con toda la ropa y no se ve tan adecuado pero bueno así se vende ¿no? y foto de niños ¿no? siempre resalta el producto mezclen combinen traten de de que su producto se muestre no pierdan el foco en el stand y hagan otra cosa y dejan opacado un segundo lugar su producto traten de que el producto este sea el principal o lo primero que prime en su stand miren los productos son las joyas y tienen toda la foto de las joyas alrededor del stand ¿ven? entonces eso ayuda y todo limpio tener joyería tiene que estar con fondos negros y todo ¿no? miren otro tema de joyería siempre hay flores o rosas o lo que ustedes quieran poner es limpio elegante tú cuando ves una vez un amigo me decía cuanto más limpio y elegante un restaurante más caro es entonces uno se a mí desde que tú lo ves bonito a todo dije uy no esto cuesta caro entonces la persona igual vas a una tienda igual sucede cuando ves muy bonito muy elegante en un stand de artesanía hacen una feria de decoración esto es igual otra feria otros productos en fin este es de polimentaria carvincia de cajas mostrando todas las cajas de variedad de los productos que desarrollan y han hecho los diseños de mesas sillas todo en cartón todo el stand es de cartón si es que tienen la oportunidad de polimentaria van a encontrar todo en cartón esa es su estrategia y eso lo trabaja y ese cartón sale de esa empresa ¿qué hacen? solo uno diseña ahora que lo confecciona estas son fotos de la stand de polimentaria miren las fotos siempre esta es una una empresa de los jugos ven los néctares en una especie de barril grande o un cilindro o una botella gigante han hecho es un stand corporativo otro stand de fotos esta es la foto de mis amigos de Damper en fin en fotos siempre en canastas siempre en productos y hay un modelo que complemente eso es hasta bueno conclusiones el éxito de participación depende del trabajo por feria fundamental participar en diferentes versiones no desesperarse desanimarse tiene un equipo competitivo que pueda trabajar con nosotros sea persistente cada mercado tiene sus propios gustos y colores si el señor nos dice que cambiemos la tapa que cambiemos el envase que cambiemos los colores de las bebidas lo hacemos si el señor quiere una camisa que le vendamos camisa verde con puto rosado le vendemos la camisa por más que lo guste porque al final ¿quién lo va a usar? ¿nosotros o ellos? ellos ¿quiénes lo van a comprar? ¿nosotros o ellos? ellos entonces tenemos que adaptar el producto y el primer consejo no desesperarse sea tenaz y considera su visita al mercado del comprador bueno esos son mis datos ya mis teléfonos acá no han puesto mi correo pues mi correo si es que desean es mbernaza mmiguelbernaza con B grande y Z arroba adexperu con X adexperu todo junto punto o r punto p ya dos casos uno no subestimar a ningún tipo de cliente luego te repito caso sucedía una fe en Bolivia y había una empresa muy grande de productos manufactureros ya que estaban en su stand ya y venía una persona que se llama que le preguntaba ¿tiene tales productos tales cosas? sí ok ¿y a cuánto vale? tanto como para espantar ¿no? y se fue al día siguiente y cuántos productos tiene de eso ah tengo como mil por ejemplo mil productos ok ¿y a cuánto me dijo tanto? nada rebaja no y al tercer día vino de nuevo y le volvió a hacer la pregunta ya yo quiero todos esos productos si usted quiere el producto usted tiene el dinero sí que el otro por acá y se sentaron a negociar y en eso que se sientan a negociar mientras haga una rebaja señor que por acá que el otro no que sí que esto no sale que por acá y él me cuenta que se agachó la señora que estaba sentado movió no sé cuántas faldas ya y sacó todo un paquete de dinero para comprarle y lo puso así en la mesa pum yo tengo para comprarle señor y el hombre cuando ustedes y no sé si nos ha pasado cuando estamos en plena compra y sacan la billetera y sacan la plata automáticamente es un catalizador que quiere decir que ya rompió todas las normas de la negociación porque que quieres con eso que significa el tener el dinero que yo tengo poder para comprarte todo lo que yo te estoy pidiendo y tú en otro lado sabes que ella o él tiene el poder de comprarme todo entonces ya comienzas a negociar y entonces el hombre le tira agarra su calculadora tira multiplicada número para acá le da de precio a la señora no y la señora como que agarraba su dinero y va calándolo no no que por acá y el hombre sudaba porque me contaba es un caso de la vida real de una empresa muy grande que está en la colonial que no lo voy a decir no en Argentina y al final llega a un acuerdo y pone el precio y la señora ya estaba casi guardada y ya pum cierra el negocio y ya pues la señora consiguió los productos consiguió un buen precio y esta señora se volvió la primera representante de esta empresa grande de la avenida argentina en Bolivia ¿me entienden? entonces así no hay que descartar ningún tipo de contacto muchas veces nosotros en las ferias o estamos acostumbrados a atender ah que viene con corbatita todo contento tiene plata que va a hacer negocio no en las ferias cuando vienen de otros países vienen cómodos vienen en jean en camisa en saco porque hace mucho calor o mucho frío o están cansados de viaje ustedes lo atienden a todos por igual entonces eso tenemos que cambiar y a nuestra mentalidad de nuestro equipo también decirle eso y el otro ejemplo para terminar con esto de como nosotros vendíamos maniquís una empresa de billesabó que le provee a a Falabella a Ripley y a a París a todas las cadenas y exportábamos a una de las principales cadenas de Chile los productos los mandaban los maniquís y le mandábamos nos compraban damas niños caballeros todo y le decíamos y para que lo que no le llevamos y todos esos productos van con el contenido a un centro de distribución y ahí comenzamos a separar niños damas todo y lo vamos distribuyendo a diferentes tiendas si si porque nosotros queremos 5 de niños y 5 de damas vamos a París después los caballeros los mandamos a Antofagasta y así y me contaba su casa ¿no? ah este centro de distribución sí y por qué no te mandamos ya rotulado desde Lima a qué tienda va con colores y todo como así te mandan si yo te voy a mandar 200 cajas de la de los maniquís 200 maniquís y tantos y sé que va 10 patadas para acá entonces tú me mandas y yo lo rotulé y le puse el nombre de la tienda en cada caja 20 cajas para Antofagasta 30 cajas para Santiago 40 van para Valparaíso y así y cuando llené el contenedor los colocaba por tiendas y las primeras Valparaíso le preguntaba cómo iba a ser qué producto iban a sacar y lo ordenaba entonces eso llegaba todo el contenedor al centro de distribución y cuando lo bajaban automáticamente bajaban y ya lo colocaban los camiones para irse ya no estaban buscando damas caballeros porque de acuerdo a modelo ya lo venía rotulado identificado por zona y por tiendas de todo el país y le ahorré dos casi tres días de trabajo en seleccionar y destruir y lo hicieron en minutos solo preguntándole para qué lo quería y cómo lo quería para qué lo iba a hacer entonces ustedes cuando tengan con un cliente y ahora que cuando ustedes quieran vender pregúntenle para qué lo va a usar qué es lo que va a hacer si va a hacer un insumo y quiénes son sus clientes entonces le dan ideas y lo van a buscar ustedes por esa solución más que el producto y ustedes digan no, pero el cliente después me va a dejar el cliente yo te compro a ti un año dos años y al tercer año va a venir otro a ofrecerle algo él no te va a dejar por ese otro él te va a decir mira me están ofreciendo esto de tal empresa esto qué opina lo está bajando más tú me lo estás vendiendo a 10 y él lo está vendiendo a 9 puede llegar a menos sí puede llegar a 9 a 50 o algo así pero no puede llegar a 10 y el otro va a venir a 5 ¿me entiendes? es porque pasa algo el cliente primero te va a consultar y no va a cambiar porque tú le estás solucionando los problemas y ahorita con eso me acuerdo un tercer caso que dice una empresa grande Goya una empresa gigante de alimentos tenía un cliente y me cuenta él me contaba en el caso la empresa que le proveía le proveía menestras le vendía y un día agarra y le dice al comprador mira estamos sacando frutas también que ustedes venden ¿no? por decir un nombre ok quiero ofrecerte frutas ¿sí? ¿qué tal? sí nos estamos sembrando y vamos a sacar y él y el agarro dijo ¿cómo? ¿cuál es el respaldo? tenemos 10 años comprándonos menestras contigo y estás sembrando frutas y yo quiero que tú que me quieres vender todas tus frutas para distribuirlas en todos mis supermercados ¿no? o las tiendas ¿ya? ¿qué me garantiza que tú me vas a cumplir y no va a ser algo? porque yo tengo mi proveedor de Turquía durante 15 años que me provee y me da muy bien ¿cómo? ¿qué me garantiza poderlo cambiar a él por ti mejor dejemos con las menestras cuando ya tengas ya varios años haciendo este negocio volvemos a hablar así son los clientes internacionales porque a veces hay un dicho que dice lo barato sale caro y mucha gente a veces nuestros compradores mismos buscamos insumos baratos y y por ser barato para ahorrarnos perdemos mucha plata bueno señores muchas gracias gracias por la atención gracias a todos que nos están siguiendo un gusto y espero que les haya servido esto y nos vemos en alguna feria gracias gracias fin